Cuando hacemos migraciones Cuando hacemos migraciones Cuando hacemos migraciones Vemos a los inadvertales Y muchas veces hacemos intercambios culturales Nos enseñaron el arte Que tienen pa' pintar Y nosotros a cambio su cabeza Después de almorzar En otra migración Vimos a un cromañón Que era una maravilla como escultor Me enseñó con esmero a tratar la piedra Para hacer obelisco Y yo a él le enseñé a tratar la piedra Pero a pellizco He salido del pentoceno Salido dioceno Marila Sapien Marila Sapien en lista Es una gran inventora Nos viene del carao su idea innovadora Se ha fabricado un tanguita De piel de marsupial Pero si se lo quita con el mato Se queda igual Este se despeñó Ella que lo observó Y del tiro en la rueda se le ocurrió Se pegó un grato grande frotando un palo Y descubrió el fuego Uh, 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 uh Por la misma cadencia Ella inventó la macoca luego He salido del pentoceno Salido dioceno Cuando tú tienes un chiquillo Cuando tú tienes un chiquillo Es un trastorno muy grande Consecuencia directa de darle gustito al grande 47 pulgadas Pa' ver a un poco yo Por lo a gusto que estaba viendo conciertos de rock and roll Hoy después de almorzar Dijo mi maripá Quiero tener otra niña Lo quiero ya Sin pensarlo le dije yo a mi parienta Que al mismo nos ponemos Uh, 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 uh Porque a mí en verdad tampoco me gusta el que tenemos Somos los que pintaban Rizote por las paredes Y somos los responsables de lo feo que soy ustedes ¡Vamos! 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 ¡Gracias!